Más información que se ha estado generando en cuanto a la entrega del premio al mérito juvenil 2023. Seis estudiantes mazatleicas y un joven deportista recibieron este premio por parte del Ayuntamiento de Mazatlán en una sesión solemne donde estuvieron presentes el cuerpo de regidores y el alcalde Edgar González Atarain, entre otras autoridades municipales. Fueron reconocidos los siete jóvenes y hay que destacar quiénes fueron los ganadores en las categorías. Fueron en discapacidad e integración a Emily Guadalupe Urrea, cívico-social a Electra Abigail Velarde, artístico a Wesley Miroslava Marroquín, deportivo a Marco Alonso Verde Álvarez y académico y tecnológico a Natalia Quetzali Martínez, Génesis a John Loza y Samantha Guadalupe Carrasco. Pues muchísimas felicidades a estos jóvenes que han sido reconocidos sin duda por mucho su esfuerzo que se ha estado realizando en ciertas actividades que por supuesto buscan un bien social.